Es febrero 4 del 2015, estamos en Santa Ana, California, en instalaciones de Pure Aqua, donde estamos a punto de mandar dos sistemas de ionizadores hacia el país de Kuwait. Los sistemas son idénticos en la ensamblea de la tubería, la diferencia es el tamaño de la capacidad y el tamaño de los tanques. Uno, el que está a mi derecha, es el más pequeño, es para tratar 20 galones de agua por día, y el otro, el que está a mi izquierda, es para tratar 50 galones de agua por día. El tamaño del tanque de este es de 20 pulgadas de diámetro, y el tamaño del tanque más grande es de 32 pulgadas de diámetro. Los sistemas son, como dije, de ionizadores, son utilizados para tratar agua, un permeado de agua de una osmosis inversa, para convertir el agua en ultra pura, por una vez saliendo del agua de una osmosis inversa, tiene un TDS como de 1 a 5 aproximadamente, este lo va a reducir hasta 1 en PPM de TDS. El sistema cuenta con válvulas que son, se abren y se cierran con un PLC, que son neumáticas, también funcionan con aire, el proveedor va a proveer el compresor de aire para que sea utilizado con estas válvulas, y hay un sistema de inyección de cástico, y otro sistema de inyección de ácido, para que la resina de adentro se separe cuando sea el retrolavado.